Como máximo balardón, una silla de oro dotada con 3.500 euros para Jorge Antonio Rodríguez Ramírez. Ese premio es para mi familia. Ese allí. Feliz Pachérez. Ese allí va a seguir la primera premia. Muchas gracias. Y aunque el dinero a mi tarroje. Yo he dicho un rico vestido y color de precio de un joven y en puerta, en puerta, a pedir. Como personalidad creo que voy a crecer bastante. Como he cantado y ponerme las pilas en todo lo que pueda, porque yo llevo tres años cantando nada más. He estado toda mi vida en un taller trabajando. Y yo he venido aquí, es uno de los concursos que más ha gustado de hace dos años que vine. Y este año, la verdad, lo puedo prometer que no me esperaba llevarme la silla. Y he cantado con todo el corazón del mundo y he puesto el alma, pero he tenido suerte también. ¡Gracias! 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 El siglo de oro, un concurso que lleva ya 24 años, cada vez está más bien. Hoy lo hemos podido comprobar aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hemos pasado del Teatro Reguetero Galván, con un alforo de 200 y pico personas, a este auditorio que tiene más de mil localidades, porque había demanda, había ganas de disfrutar del flamenco y había ganas de participar en este magnífico concurso de Cate Flamenco. ¡Ale, la calma! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Este concurso tiene tradición, tiene una gran calidad y un ejemplo de ello son los gratísimos cantadores y cantadoras que participan en él. Este concurso va más, no solo es de los más importantes de España, sino que diría que es uno de los tres más importantes de España. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!